...que se llama solo de origen, que absorba la presión de un dispositivo este, y esto con unas aletas, más, esto por ejemplo tiene cuatro de espesor, más los nervios, y aquí tiene dos de espesor, con dos de espesor, en el sintetizado y a la uva. Es un programa de tipo de ergonomía para ver interacciones y demás para el sector de automoción. Entonces tú tienes unos maniquíes que cumplen una serie de percentiles según tu base de datos, y tú los puedes mover. Yo pasé a un niño de seis años, según la base de datos es un niño alemán, le puse esto encima y más o menos a nivel de tamaño es un niño medio, no es toda la gama de niños que tenemos en nuestra base de datos, pero más o menos le cuadraba bien, por tamaño de las barras y demás iba bien, y luego ha girado, para ver un poco también como... Exacto, como la longitud de esta barra, pues si me sobra, me falta, en este caso puede ir bien, se podría recortar más la barra si le damos, pero... ... 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